Bueno, para hacer cosas concretas se necesita algo muy sencillo, que se llama dinero. Y México ha gastado y ha invertido, perdón, ha invertido una buena cantidad de recursos en el espacio, pero de un modo de compra-venta, un modo cliente-provedor. Y en algunos casos ha habido cierta transferencia tecnológica, particularmente las primeras experiencias, después de una privatización, después MEXATES está dominado por aspectos de seguridad nacional y ha sido difícil, más lo imposible, que la comunidad académica, incluso que la industria mexicana se adhiera. Yo veo dos movimientos, para ambos se necesita dinero. Y nada más viendo la historia de las agencias espaciales o de los programas espaciales internacionales, todos han empezado con una base militar y segundo, todos han tenido una inyección de recursos extraordinarios por parte del Estado. Kennedy cuando dijo, quiero tener un nombre en la Luna, no dijo un americano, dijo un nombre, pero atrás había dinero. Incluso ahora con la privatización del vuelo a la Estación Espacial Internacional, etc., pues hay un gran de la NASA de un billón de dólares, mil millones de dólares, o sea que realmente hay un respaldo gubernamental muy importante, con una base militar. Ahora son los grandes problemas globales, el cambio climático, la seguridad también, que está el terrorismo nuclear, el terrorismo civil, etc., que están dominando las grandes inversiones de los países poderosos en este aspecto. Y por otro lado está la industria, porque el espacio es un gran negocio, y no solo en las cuestiones de comunicación, una vez que tienes el satélite, cuesta caro y difícil, pero una vez que lo tienes volando es una máquina para hacer dinero. Entonces yo veo que uno de los aspectos a los que más debemos dedicarles es a la búsqueda de recursos. Ha habido ejemplos exitosos en México, por ejemplo, el gran telescopio milimétrico, fue un éxito, pero está basado en una labor muy importante de procuración de fondos, particularmente desde el gobierno federal, naturalmente se redujo a la complementariedad con fondos de Norteamérica. Yo pienso, el asunto es que en México, para lo que es desarrollo científico, hay una política de Estado, si bien táctica es mantener al punto 4% del PIB, la inversión, esto no va a variar mucho, hay un fondo de ruido por ahí, los picos, pero eso obviamente no está declarado como una política de Estado, pero es esa reta cita. Y segundo, de alguna manera no mantener áreas estratégicas y mucho menos prioritarias. En México la palabra priorizar suena agresivo. No digo que el espacio deba priorizarse, sobre otras áreas muy importantes, como la biotecnología, los nanomateriales, los energéticos, la sustentabilidad de Italia, etc. Entonces, es un movimiento dual que yo veo. Por un lado, un movimiento coordinador. Primero tenemos que buscar al usuario. Por ejemplo, el usuario, México, lo que nos duele es la seguridad. Y la inversión tan grande que se hizo en el INEXA, 2.000 millones de dólares incluyendo el lanzamiento, es seguridad nacional. El asunto es que no había agencia espacial, las atribuciones espaciales estaban distribuidas, están todavía entre diferentes secretarías. Y una de las funciones de la agencia es tratar de tener más ingerencia. Y tener ingerencia quiere decir que el Estado voltea a ver a la industria como proveedor, como desarrollador, como innovador, y que voltea a ver a la academia también, como fuente de conocimiento y de ideas y de innovación. Y eso, la única manera práctica, concreta, como dice la doctora Mendoza, es a través de recursos. Nada es gratis. Y por otro lado, México tiene que seguir construyendo capacidades. Si ahorita, por ejemplo, queremos que desarrollen todo el sistema de seguridad, de encriptamiento de la información, de protección del INEXA, pues decimos, bueno, tenemos que construir las capacidades. Todavía nos va a tomar un cierto tiempo. Entonces, tenemos que estar listos para cuando nos llamen. Estamos seguros que cuando nos llamen, esto va a ser para mañana. Así como cuando se concursa o se licita un servicio, etcétera. Pero tenemos un gran amigo de nuestro lado, que es justamente la temática de esta reunión, que son las tecnologías de la información. Estamos en el espacial, pero también estamos en el área de la información. Entonces, hay muchas cosas que tienen un costo accesorio. Por ejemplo, el procedimiento de señal. Algunas cuestiones de encriptamiento para seguridad. Los sistemas de información geográfica. No necesitas tener una constelación de satélites para tener una red de información geográfica. Porque en México ya hay algunos esfuerzos muy importantes en este aspecto. Y finalmente, los recursos para hacer ciencia, es ciencia, ciencia electrónica, que es un poco el motu y un poco el leitmotiv del Kudim. Ahí el costo de acceso relativamente sencillo, o se reparte entre muchas instituciones. O el Estado está dispuesto a invertir en computadoras, en redes. Ahora, la banda ancha es casi, casi no solo un estandarte, es casi, casi un grito de combate de todas las administraciones del mundo. Por el poder de habilitaciones. Entonces, en resumen, tenemos que voltear a ver al Estado. ¿Qué es lo que le duele al Estado? La seguridad. ¿Qué le duele? La atención a desastres. Porque ahí es una cuestión, atrás hay cuestiones políticas muy importantes. Y el Estado está dispuesto a invertir en la atención a estos aspectos. Y por otro lado, a mediano plazo, necesita impulsar la industria. Ahí también tiene que haber. Nosotros en la agencia estamos trabajando en los dos aspectos. Tanto con el gobierno federal, en las cuestiones de seguridad, en las cuestiones de atención a desastres naturales, ya con dos proyectos ya bastante manejados ante la Junta de Gobierno, espero que sean aceptados muy pronto. Por otro lado, hay que ver una gran riqueza que tiene México, que son los Estados. Una labor extremadamente facilitadora de los Estados. ¿Por qué? Sobre todo los que tienen industria. La agencia acabamos ya de firmar con dos estados, que es Puebla y Jalisco, el establecimiento de una sub-servis. Y tenemos que confesar que todavía no tenemos muy definidas las actividades. Sin embargo, está el entusiasmo que seguramente va a dar resultados muy interesantes. No hay que precipitarse en la estrategia ni en la estructura, pero hay que seguir adelante. Por otro lado, estados que no tienen industria, por ejemplo, las California Sur, están deseosos de tener actividades, porque ellos necesitan información espacial para prevención de desastres, para ordenamiento ecólico, para turismo, para pesca, para, digamos, telemedicina, para desarrollo pesquero, erosión en las costas, y ninguna cosa. Entonces, en un mundo donde se necesitan recursos para crear capacidades, donde se necesitan recursos para solucionar necesidades, entonces tenemos que dedicar una buena parte del tiempo. Por ejemplo, y es algo que podríamos simular, en el sector energía, que es muy importante para México, hay un fondo de hidrocarburos, y por un porcentaje de lo que se negocia, o de la cifra de negocios de las transacciones sobre hidrocarburos, tiene que ir a ciencias y tecnologías, y es una cantidad enorme, tan grande, que no se alcanzó a gastar el año pasado. Se dejaron de gastar 3 mil millones de pesos de este fondo. Algo parecido estamos tratando de hacer en el sector telecom. Por otro lado, hay que ver que en el sector telecom hay dos mundos. El de las comunicaciones, que tiende a ser más y más el dominio privado, y el de la observación de la tierra, que hay muchas empresas que han abundado en este tema, han fracasado. Otras son exitosas, por supuesto, pero entonces ahí tenemos dos mundos sobre los cuales podemos tener experimentación. Finalmente, lo que decía hace un momento en la reunión con el posgrado de Pueblo Técnico, es que México es una gran potencia. Somos la número 11 en el mundo, y en 30 años vamos a ser la número 5 o 6, junto con Polonia, según el libro este de Friedman, que es el próximo 100 años. Tenemos que participar en los grandes proyectos de la humanidad en la era espacial. Entonces, tenemos que afinar algunas alianzas internacionales, tenemos que definir nuestro estilo de participación, dónde va a haber más derrame en formación de los estudios humanos, dónde nuestra industria va a participar, dónde vamos a aprovechar el talento recibió en nuestra industria, en el Estado mexicano. Y eso, naturalmente, requiere esfuerzos ordenados y enfocados. Ya no es el modelo de expresión de conocimientos, ya no es el de evaluación, que yo llamaría, es uniforme, únicamente por el factor de impacto de la cinta. Es un poco cómo podemos aglutinar estos esfuerzos, y aquí SOMECITA, Red Chica y las otras organizaciones, la agencia misma, con un papel importante. Sigue siendo, Blanca, por supuesto, todavía no tan concreto, pero en esto caminamos juntos todos. Y esto no es un asunto menor, es un asunto que va a repercutir en la innovación en México, que va a repercutir en la competitividad en México. Y el problema es que estamos ahorita siguiendo un modelo, como yo mencionaba, muy uniforme, muy de apoyo a ideas, a investigación científica básica rigurosa, con fondos gubernamentales. No digo que esté bien nuestra mano, sino que sí se hace. Pero por otro lado tenemos industria naciente, pero en medio no tenemos conectores. Los conectores son la propiedad intelectual, son las pruebas de concepto en campo, los fondos semilla, los fondos, los capitales de riesgo, los start-ups, etcétera, etcétera. Simplemente nada más en patentes. Artículos en México se producen del orden de 14 mil por año, patentes se registran un número equivalente, sin embargo, por residentes en México son como 300 o 400 únicamente. Entonces, tenemos que caminar por estos senderos, y todo eso tiene que ver con recursos, con dinero, con riesgo también. O sea, la mejor manera de no tener fracasos es no arriesgar nada. Seguir sobre el modelo tradicional. El espacio implica riesgos, y muchos de estas versiones de riesgo son individuos de los desarrollos. En fin, yo pienso que tenemos que seguir construyendo capacidades. No nos queda de otra, porque cuando se requiera una fuerza de tarea para atender tal o cual cosa, tenemos que estar listos, y eso cuesta. Por otro lado, tenemos que estar siempre alerta a las oportunidades. Y yo confío en los estados, yo confío en la industria mexicana, que en 10 años, hace 10 o 15 años no había nada en el espacio. Yo pienso que ahorita, hay poco en el espacio. Pero estoy seguro que en 10 o 15 años va a haber una explosión de actividad. Lo hemos visto con las industrias ya instaladas en México. Otras que quieren instalarse. Otros países que quieren tener desarrollo en áreas tan impensables ahorita, como propulsión. Como, por ejemplo, aspectos química. Lo peor que podemos hacer es seguir el modelo lineal. Hay que ver que las predicciones de los expertos han fallado. Einstein se equivocó. Al decir que la bomba atómica no podía ser más pequeña que un trastatlántico. En fin, entonces hay muchas áreas de oportunidad. Todo lo que es genes es satélites para localización. Todo lo que es satélites pequeños. Todo lo que es sistemas de información geográfico de bandas anchas. Observación en nuevas bandas de frecuencias. Se quiere mucha ciencia y además tiene impacto directo en México. Radar, en el sur hay nubes. No puedes penetrar ni en óptica ni en parroquia. Y ahí hay una gran cantidad de tecnología en el sistema de información, dinámica orbital, etc. Tenemos que buscar esos compromisos. ¿Dónde están, dónde podemos aprovechar nuestras capacidades, nuestros talentos y dónde está el dinero al final? Y esto pues naturalmente es un problema abierto que tenemos. Un solo grupo, una sola institución no puede resolverlo. La industria solita no puede, el Estado solita tampoco. La academia solita no puede por su entregable, sus tiempos de respuesta, etc. Cuando yo estaba en la academia decía, ¿tú en cuánto tiempo entregas un proyecto? Mi constante de tiempo es la duración de una tesis de maestría. 2.5 años. Oye, pero esto es para 2.5 semanas. Pero eso es muy inferior a mi constante de tiempo. Exagero un poco, ¿no? Pero tenemos que buscar esos amarros, los entregables, las constantes de tiempo. Y por supuesto, pues en un esquema donde tenemos que estar ligados a la comunidad internacional en cualquier proyecto suficientemente, digamos, ambicioso, tanto académica como empresarial y como de las organizaciones internacionales. Bueno, sigue siendo todavía medio abstracto, pero tenemos que ir caminando sobre eso.